¡Adiós! ¡Adiós rellenos! ¡Ahora sí alguien está en un grave problema! ¡Mario! ¡Valerie! La-ra-u-la La-ra-la-ri-ra La-ra-ra-ra-ra-ra-ay La-ra-ra-ra-ra-ay La-ra-ra-ra-ra-ra-ay La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ay La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ay Servir pescaditos así Sus cabezas cortan Y sus huesos secan Son mi huesos y tuya delish Le poisson Le poisson Comía ya los pardo en dos Y los pongo a freír Y comienzo a reír Porque amo el pescado a morir Les voy a Servir un platillo Es digno solo de un rey Se aplana el pez con un mato Se revana a través del estómago así Para luego untarle Un poquitito de ser Sotalú Olvidé un cangrejo Shhhhhh Sacre Blu ¿Cómo es que yo pueda olvidar? Cocinar este lindo ejemplar Que el Tomás lo señó A la salsa irá Y procedo a condimentar Lo relleno de pan ¿O le duele? Lo sé Ya que vivo por suerte no está Y la hora llegó Y la hora llegó ¡Ulalá! ¡Ulalá! De ponerlo al bobo Muchas gracias cangrejo ¡Ulalá! 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 Gracias por ver el video